En Amar estamos convencidos de que el mar tiene un sinfín de ingredientes súper sabrosos y tenemos las fortunas de que este sea el patio de mi casa. Soy Carola, creadora de Amar, un emprendimiento gastronómico. Tenemos una casita donde los visitantes vienen a probar nuestras elaboraciones con algas por actos locales, mayormente lo que nos brinda el mar. Mi conexión con la cocina viene desde muy chica, ya que crecí entre ollas y una cocina de leña que mi papá usaba en su restaurante. Por aquella época recibía a gente del campo, era como una especie de fonda donde venían a comer mientras hacían las compras y se surtían de los elementos que tenían que llevar luego al campo. La comunidad es un eslabón súper importante en el emprendimiento. Todos suman a la hora de preparar un plato realizado totalmente con productos locales. Para mí la casita no es un restaurante, es mi casita donde me gusta recibir gente que viene a visitarme, que viene a visitar en el pueblo y a probar nuestros productos, nuestras elaboraciones con algas, nuestros pescados frescos. Me gusta interactuar con los visitantes, no me gusta llamar los clientes, no quiero tener esa relación fría de alguien que viene, come, para y se va, sino el contacto y conocernos y contarles cómo elaboramos las cosas, cómo cosechamos, que disfruten del lugar. A veces la gente viene a comer a la una de la tarde y se va a las cinco porque se queda disfrutando del mar, del sol, durmiendo una siesta o simplemente charlando. Amar nació un poco de casualidad. Yo no lo estaba buscando, me encontró. Trabajando en un restaurante conocí a una bióloga marina que investiga y trabaja con algas y bueno, ella me contagió un poco esto de... me conectó a un pasado, a una infancia, convivencias rodeada de algas y también de bollas. Entonces, así más o menos se empezó a gestar, a amar. El mar de Camerones es muy limpio, muy saludable. Entonces, la comunidad busca cuidar y proteger que eso se mantenga así, que se mantenga saludable todo el entorno. Para nosotros es muy importante porque de ahí sacamos gran parte de nuestro alimento, lo que consumimos día a día.